Música Mañana sábado la Ruta Maya será el escenario del Festival del Arcoiris, una celebración de la diversidad cultural. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros uno de sus organizadores, el guitarrista Eduardo Araica y el vocalista Enrique Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Eduardo, ¿cómo surgió la idea de este festival y qué es lo que ustedes pretenden? La idea surgió platicando con un grupo de colegas músicos y pensábamos que todos hacemos cosas diferentes, en géneros musicales distintos, todos hemos incursionado, unos en rock, otros en jazz, otros en trova, otros en música instrumental, otros en música clásica, otros en rock alternativo y lo que sea, pero no ha habido un festival y siempre han habido festivales de tal cosa o de tal cosa o de tal cosa o de tal cosa, pero no un festival que abarque toda la diversidad de géneros musicales y de estilos musicales y de propuestas musicales que los artistas y músicos nicaragüenses podemos hacer. Entonces, la cuestión es, en una noche, una propuesta diversa que abarque todos esos géneros musicales que te mencioné. ¿Es muy difícil para un músico cambiar de género o existe tal vez una inclinación natural por especializarse en un estilo particular? Yo diría que existe una inclinación natural por un estilo y un género musical, incluso hasta por una época. Y cambiar así, saltar a otra cosa es muy difícil, al menos que uno tenga un talento extra, especial, que es como cuando cambias de equipo en la liga española, o te vas a jugar de Inglaterra, o saltas a España, tienes que adaptarte y igual pasa con la música y los músicos. Enrique, vos empezaste cantando con el grupo La Pared y tienen un nicho bien particular. ¿Eso fue por un asunto de afinidad o ustedes querían conectar con el público que pedía la música de los 80? Bueno, creo que ambas cosas. Fue un asunto de afinidad entre nosotros y gustos musicales de cada uno de nosotros que se fusionaron, pero siempre llegaban a finalizar en la música de los 80, una música que hoy en día está como muy de moda, ¿no?, volver a esa época. Y al mismo tiempo, pues, encontramos una gran aceptación en ese tipo de música, ¿verdad?, para las personas que seguían al grupo La Pared y a los grupos en general, ¿verdad? Ahora que ya no estás oficialmente con La Pared, ¿cómo te desarrollás, cómo te desempeñas en la música? Bueno, varias veces me invitan diferentes agrupaciones a cantar. Entonces, estoy cantando bastante seguido, pues, como parte de una banda que se llama Colectivo Animal. Estamos ahora haciendo una serie de conciertos que están siendo patrocinados por Vodka Sky y los vinos de Importadora Vocal con Eduardo Araica. Y, pues, me voy acomodando a las oportunidades que se me van saliendo. Entonces, pues, no le digo que no a nada, prácticamente, lo que es música. ¿Esa es una dinámica común en la escena musical nicaragüense, Eduardo? Sí. ¿Tienen que ser capaces de mimetizarse y de cambiar de registro según las oportunidades que se presentan? Así es. Yo creo que por necesidad de los artistas y no solo los músicos, todos los artistas nicaragüenses hemos desarrollado la capacidad de involucrarnos y fusionarnos en distintas bandas, en compartir escenario, como decía Enrique, con quien lo propongo. Bueno, entonces, por ejemplo, yo estudié música clásica, guitarra clásica, regresé e incursioné en el jazz, luego en la trova con Norma Elena. Ahora he hecho rock, he compartido con Enrique y Colectivo Animal haciendo rock. Inventé una orquesta de mambos, hemos hecho show de mambos, hemos hecho show de flamenco y rumba flamenca, Gypsy King y todo tipo de cosas. Me imagino que eso te obliga a ser versátil, eso debe enriquecer mucho tu acervo y tu arsenal como músico. Así es, porque eso se trata. Yo me di cuenta que si uno se queda solo en lo que estrictamente estudió o en lo que más te gusta, pues te quedas ahí sin mucho que hacer. Entonces, inevitablemente, en este país, tenés que diversificar tu propuesta musical. Y eso conecta con la idea general detrás de este festival que han organizado. ¿Quién más estará con ustedes compartiendo escenarios? Te cuento que hay mucha gente, muchos artistas, músicos. A ver si me acuerdo de todo. Está Don Tránsito Gutiérrez, que es una leyenda del piano en este país. Y luego está Thomas Hamm, que es encargado de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Él canta blues y hemos hecho show de blues con él. Dentro de dos semanas vamos a ir a la costa atlántica con él a hacer blues. Y él gentilmente quiso participar. Luego está Keila Rodríguez, muy conocida. Cristo Ferarau, guitarrista. Katia Martínez, un chaval guitarrista talentosísimo de Masaya que se llama Kenneth Martz. Richard Loza, Mario Montenegro, Stacato, Colectivo Animal, Enrique. ¿Quién se me queda? Bueno, la lista es grande. Todos han querido participar de la iniciativa. Enrique, ¿y vos con qué vas a sorprender a tu público? Porque a estas alturas, pues, ya te des seguidores, me imagino. Pues, un poco, creo. Vamos a, no sé si vamos a hacer tal vez una canción con Eduardo y tal vez una o dos con Colectivo Animal. Bueno, y vamos a aprovechar que están aquí para que nos compartan un poquito de lo que van a presentar en el festival. ¿Qué nos pueden cantar? Bueno, venimos preparados para hacer una canción en inglés, de rock clásico de los 80 que se llama Here I Go Again, del grupo Whitesnake. David Coverdell, que es el líder del grupo. Y también vamos a hacer algo más nacional, nacional e internacionalizado, pues, de Bernardo Zúñida, mira arriba, arriba. Muchas gracias, Enrique Sánchez, cantante, y Eduardo Araica, guitarrista y organizador del Festival del Arco Iris. Celebración de la diversidad cultural que tendrá lugar mañana en la Ruta Maya a partir de las 8 de la noche. La entrada cuesta únicamente 120 córdobas. Lo dejamos entonces con la interpretación de Eduardo y Enrique de la canción Here I Go Again. I don't know where I'm going But I sure know where I've been Hanging on the promises in songs of yesterday And I've made up my mind Fighting ways to take no more time Here I go again Here I go again Oh, I keep searching for an answer I never seem to find what I'm looking for Oh, Lord, I pray you give me strength to carry on Cause I know what it means To walk along the lonely street of dreams And here I go again Here I go again on my own Going down the only road I've ever known Like a drifter I was born to walk alone But I've made up my mind I ain't wasting no more time Just another heart in need of rescue Waiting on love sweet charity And I'm gonna hold on for the rest of my days And I'm gonna hold on for the rest of my days Cause I know what it means To walk along the lonely street of dreams And here I go again on my own Going down the only road I've ever known Like a drifter I was born to walk alone But I've made up my mind I ain't wasting no more time Here I go again Here I go again Here I go again Here I go again But I've made up my mind I ain't wasting no more time Here I go again on my own Going down the only road I've ever known Like a drifter I was born Like a drifter I was born to walk alone Cause I know what it means To walk along the lonely street of dreams And here I go again on my own Going down the only road I've ever known Like a drifter I was born to walk alone Like a drifter I was born to walk alone But I've made up my mind I ain't wasting no more time Here I go again 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 Gracias.